Hola, bienvenido a tu canal de modas. Un saludito y tengan muy buenas tardes. Hoy les traigo en este video vestidos moda evangélica. Estos vestidos están espectacular, bonitos, incluso las mujeres que prefieren usar vestidos todos los días de acuerdo a sus actividades diarias. Estos vestidos están bonitos y más de alguna de ustedes los tiene en su guardarropa. Sin embargo, estas piezas a veces son atemporales, puesto de que los vestidos largos no todo el tiempo vas a andar con un vestido hasta el piso. Son como para eventos especiales, pero la verdad estos diseños están bonitos. Si a ti te gustan estos vestidos, vamos, úsalos. Están muy bonitos. Tienes que tener cuidado con los accesorios, puesto que son estampados. Y cuando usamos vestidos con muchos adornos, nos bota el look. Así de que tengamos ese máximo cuidado.